Bienvenidos a este E-Special México Fashion Travel. En esta ocasión visitaremos tres glamurosos destinos en México. Primero estaremos en las exclusivas y hermosas playas de Ixtapa. En Puerto Vallarta disfrutaremos del lujo y la moda más vanguardista. Y por último conoceremos la fabulosa vida nocturna de la Ciudad de México. En la próxima media hora déjense sorprender por lugares paradisíacos. Vivan una noche llena de diseño y celebraciones, digna de las mejores capitales del mundo. Yo soy Natalia Pérez y los invito a que sigan disfrutando con nosotros de este E-Special México Fashion Travel. Estamos aquí en este hermoso lugar que es el Hotel Capella, de este destino tan fashion, Ixtapa. Donde disfrutaremos de tantas cosas, el spa, la deliciosa alberca, la playa, el confort de sus habitaciones. Por supuesto, saborear la exclusiva delicatessen de sus restaurantes. La moda de la reconocida diseñadora Sara Bustani. Y vean nada más, ¡acompáñenme! Para conocer el confort que nos brinda el Hotel Capella, Ixtapa, qué mejor que el director general nos hable de él, Julián Esmaldoni. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú Natalia, bienvenida. ¿Cuál es el concepto del hotel? El hotel tiene un concepto muy exclusivo. El hotel está ideado y creado, diseñado por los arquitectos y diseñadores para que los huéspedes se sientan en su propia casa, para que estén en un ambiente súper exclusivo y muy enfocado al detalle. Julián, ¿qué hace la diferencia del Hotel Capella, Ixtapa, de los demás hoteles de categoría? Somos uno de los pocos hoteles que tenemos el servicio de asistentes personales. Imagínate que desde antes de la llegada del huésped, el asistente personal contacta al huésped dos semanas antes de su llegada para saber sus preferencias. ¿Cómo quieren la temperatura del aire acondicionado en su habitación? ¿Qué tipos de vino toman? ¿Si tienen alguna alergia? ¿Si les gusta la cebolla o no? Preguntas muy exclusivas, muy detalladas para saber cuáles son sus preferencias y cuando llegan al hotel nosotros ya estamos listos. Por ejemplo, si quieren hacer algún tipo de tour, algún tipo de tratamiento en el spa y quieren prepararlo con anticipación, así estará. Entonces son los pequeños detalles para mí en la hotelería de hoy que hacen la gran diferencia de ser un hotel bueno a ser un hotel excelente. Seguimos en este E-Special México Fashion Travel. Nos encontramos en el Hotel Capella con Valentina Velasco, directora del spa. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos normalmente cómo es un día de spa. Un día de spa comienza con una rutina de ejercicios en nuestro fitness center. Nuestros clientes pueden realizar un poco de cardio para mantenerse en vacaciones. Posteriormente los invitamos a disfrutar de nuestro circuito de hidroterapia. Contamos con sauna, vapor, jacuzzi. Posterior a esto, tienen un tratamiento, el que ellos decidan que ha sido previamente personalizado de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué tratamientos ofrecen? Ofrecemos desde, por supuesto, masajes, faciales, envolventes corporales, baños en tinas de hidromasaje y también algunas experiencias para compartir en pareja. Pues regresamos con más en este E-Special México Fashion Travel. Algo que caracteriza al Hotel Capella es su cocina gourmet. Así que nos encontramos con el chef Juan Francisco Liserio. Oye, a ver, cuéntanos, hay tres restaurantes aquí. ¿Qué diferencia hay entre cada restaurante? Tenemos nuestro restaurante Amales que maneja cocina gourmet de alto nivel. Manejamos un poquito de cocina de la vieja escuela con nueva gastronomía. Por ejemplo, hacemos fusiones con pollo, con salsa de ajo, con risotto, con huitlacosha, aros de cebolla, con chapulín, cositas así. ¿Cómo escoge la pesca del día? La pesca del día, el pescador sale un día antes y todas las mañanas nos entrega producto local, fresco, agarrado un día antes. Entonces, todo producto nos maximizamos y nos enfocamos en la frescura del producto y es lo que ofrecemos a nuestro cliente. Producto fresco, producto personalizado, máxima calidad. Muchísimas gracias Juan Francisco. Y bueno, pues seguimos con más en este E-Special México Fashion Travel. Una de mis pasiones son los delfines y un lugar que no podemos dejar de visitar es Delfinity Ixtapa. ¡Acompáñenos a divertirnos! Nos encontramos en Delfinity con Marco, entrenador del delfines. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo se hace una persona entrenador de delfines? Correcto, mira, aquí en México no tenemos escuelas para entrenadores, entonces todo aquel entrenador que se haya hecho en México es a base de la experiencia. Empezando desde cero, escogiendo pescado todo el día, todos los días, cargándole las hieleras al que ya es entrenador y posteriormente va subiendo los peldaños. ¿Cuántos delfines tienen aquí? Nosotros ahorita contamos con 10 delfines, de los cuales dos son crías. Crías que aquí fueron preñadas las hembras y aquí fueron nacidas. ¿Por qué les dicen comportamientos? Bueno, porque como tales son comportamientos propios de los delfines. Lo único que nosotros hacemos es pulirlos o darles un poquito de forma para que salga algo diferente. Te voy a poner un ejemplo, los saltos libres cuando el delfín salta en la piscina, es algo que ellos hacen de manera natural, por eso el nombre de comportamientos. Nos encontramos en el desarrollo Punta Garrobo con el gerente de proyecto Jorge Vallejo. ¿Cómo estás Jorge? Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, también aquí disfrutando de esta vista. Oye, cuéntanos un poquito de este proyecto. Punta Garrobo es el desarrollo más exclusivo que hay hoy en día en Ciguatanejo. Cuenta con una superficie de 80 hectáreas, todas ellas con vista hacia la bahía de Ciguatanejo y hacia el océano Pacífico. El proyecto contará con un hotel boutique de super lujo, vías residenciales operadas por el hotel y 111 casas espectaculares sobre los acantilados. ¿Y cuándo ya podemos disfrutar de este privilegio? Para finales de este año estará el lanzamiento del proyecto, así que estén pendientes y ojalá sean uno de los privilegiados de pertenecer a Punta Garrobo. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a brindar con Sky Vodka y disfrutar de este paisaje? Hola, estamos con Nadine Velázquez en el penthouse del Hotel Capella. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Bien, también disfrutando de tu presencia aquí. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cuáles han sido los lugares favoritos de Nadine en este Hotel Capella? Ayer me dieron un masaje con piedritas que son calientes y lo hice por 90 minutos y también lo hicieron afuera. Eso estaba, tenía el view del mar. Todos los lugares aquí son tan, tan, tan lindos. La gente también son tan divinos y friendly. Pues qué bueno, me dio muchísimo gusto entrevistarte, me dio mucho gusto que estés conociendo México, disfrutando México y bueno, estar contigo aquí. Gracias, era un placer conocerte. Es un honor para nosotros tener a una diseñadora reconocida a nivel internacional, mexicana y que bueno, que diseña precioso. ¿Cómo estás, Sara Bustani? No, encantada. Imagínate cómo voy a estar con todo este paisaje en un lugar tan hermoso. Presentar aquí una colección es un privilegio en un trabajo. Oye, cuéntanos, ¿en qué te inspiró esta colección? Esta colección está pensada totalmente en la playa, en un día en la playa desde la mañana, cuando te levantas a desayunar, algunos trajes de baño para la alberca, algo para la tarde, algo para irte de fiesta y algo también muy elegante para una cena formal. Los colores, obviamente los colores tropicales, alegres y por supuesto los colores de Campari, que aparte me encantan, el rojo, el negro, que se integran muy bien en una colección, sobre todo en la parte del atardecer. A ver, también cuéntanos cómo la has pasado aquí en Ixtapa, cómo lo ves como destino turístico. No, venir a Ixtapa de verdad está increíble, es un lugar donde encuentras absolutamente todo. Puedes encontrar fiesta, puedes encontrar donde relajarte y descansar. El Hotel Capella no puede ser de verdad la mejor locación, es un lugar tan elegante, tan tranquilo, con espacios donde te sientes, puedes estar sola, puedes estar acompañada, un servicio excelente. Digo que esto no es trabajo, es pura diversión, porque tener este escenario, no hay manera de lograrlo en una pasarela. Wow, pues yo creo que es momento de disfrutar esta pasarela que ya me muero de ganas. ¿Y por qué no? De un delicioso Campari para festejar y disfrutar. Salud. Nos encontramos con Edgar Escobedo, director de la agencia Citros Modelo. ¿Cómo estás? Muy bien Natalia, buenas noches. ¿Qué te pareció este desfile? Mira, se prestó mucho para la colección que está presentando Sara, por el hecho de que nos presentó el diferentes conceptos de la ropa que las chavas usan en la playa por la tarde, por el anochecer y ya para el antro. Entonces se prestó muy bien el estilo de ropa que nos prestó Sara para la pasarela. En Ixtapa la diversión no para. Después del glamuroso Fashion Show, venimos a disfrutar al Cristin de una noche muy al estilo Sky Vodka. Nos encontramos en el Cristin con Ricardo López, gerente general. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenidos a esta noche Sky. Cuéntanos, normalmente, ¿cómo es el concepto del Cristin? Cristin tiene una función, ¿no? Es algo clásico, pero siempre le ponemos algo a la vanguardista. Hola, chicas, ¿cómo nos están pasando? La verdad, increíble. Es la primera vez que estamos aquí en Ixtapa y está padrísimo, ¿eh? Oye, ¿y por qué siempre Sky Vodka? Porque siempre me ha acompañado a mis mejores fiestas. Siempre Sky Vodka está presente. ¿Qué les está pareciendo al Cristin? Divertidísimo, de verdad. Vengan a Cristin de Ixtapa. Al volver, viviremos una experiencia inigualable en la inauguración del desarrollo Icon Vallarta, diseñado por el genio Philippe Starr, donde nos deslumbraremos con la nueva colección de un gran diseñador. Todo esto y más rodeado de la belleza natural de Puerto Vallarta. Aquí, en E-Special México Fashion Travels.